No te metas. No te metas conmigo, come mierda. Para que no te jodas. ¿Quién me va a joder? Usted, teniente. ¿Usted y quién más? ¡Déjame! ¡Suéltame! Ven ahora, ven. Hay varios comunistas en esta región que están haciendo una labor sediciosa y son las hermanas Mirabal. El presidente Betancourt sobrevive a un atentado. Muere su ayudante militar. Con las manos vendadas por las quemaduras sufridas en la explosión, el presidente Betancourt acusó del atentado al dictador. La iglesia católica está conspirando contra el gobierno. Y tal vez sea necesario asumir responsabilidades en defensa de nuestro jefe y la nación. ¿En qué sentido? Jefe, matar a dos o tres obispos. ¡Dispare! Lo felicito, teniente. Le he rendido un elevado servicio a la patria y a Trujillo, eliminando a este comunista que no es otro que su cuñado Félix Soto. ¡La nación, la nación! ¡Vuelentes hermanas en un accidente automovilístico! ¡La nación, la nación! Las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa junto con su chofer Rufino de la Cruz murieron al caer por un precipicio el vehículo en que... ¡Coño! ¡Las hermanas Mirabal! Él las mencionó en Santiago después del desfile. Él dijo que eran unas comunistas y estaban conspirando contra el gobierno. Ahora está matando mujeres. Salvador, Amado tiene razón. Esto no se le puede dar más vuelta. Llámate Antonio de la Maza, que es un hombre decidido. Esta vaina hay que ponerle en marcha ya. Nosotros tres somos un núcleo. Antonio de la Maza tiene otro grupo con sus hermanos y Juan Tomás Díaz tiene el contacto con los gringos. Hermano, pero Trujillo es mi amigo de infancia y le debo lealtad. ¿Lealtad? La lealtad no se le debe a los hombres, sino a los principios. Fifi, alcánzame ese palo, por favor. Huáscar y Pedro Livio estarán a cinco kilómetros de aquí, atentos a la persecución. Nosotros vamos a tratar de darle alcance al carro de Trujillo antes de que llegue donde ellos. Pero si se nos escapa, entonces ustedes cierran el paso atravesando los móviles y le disparan. Salvador, entregale la llave de tu carro a Pastor Iza. Fifi, ustedes estarán cien metros más allá de Huáscar y Pedro Livio. Si también a ellos se les escapa, ustedes le atraviesan el carro cerándole el paso. Bien, vayan todos a sus posiciones. Timber, tu maneja. Yo voy al lado tuyo, listo para disparar. Ustedes dos van atrás. Vamos. Todos os van. Estoy sincera. Tengo que hacerlo. Toda la llave de matrimonio, tengo el paso. Si, estoy neutro. Tengo que hacerlo! Deja es. Tengo la llave de la llave de las flas. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muerto ese abejón. Este guaraguao ya no come más pollitas. Tía, por favor, vayas al patio. ¡Al patio! Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea es la paz de los códigos. No la de los cementerios. El país ha aspirado desde que desapareció el régimen constitucional en 1963 al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos se debe principalmente a la crisis por la cual ha atravesado el principio de autoridad y al hecho de que todo concepto orgánico del orden ha desaparecido del ambiente dominicano. que se ha convertido en el lugar de la ciudad. La mayoría de los dominicanos se han convertido en el lugar de la ciudad. la quisiería en el lugar de la ciudad. La desgracia con el disco que se han convertido en el lugar de los códigos de la ciudad y la fría en la ciudad. Gracias por ver el video.